No Encontramos en el Cer Peñaliza, sede de Ventiladero de Salgar, Antioquia, celebrando el 20 de julio Cada grado de preescolar a quinto debe realizar un acto cultural en homenaje al Día de la Independencia Ahí tenemos el grado quinto haciendo su presentación Paule, pude darme Gracias por ver el video. ¡Un aplauso!